Oye, ¿qué pasa, tío? Mucho cachondeíto ayer con mi pelo, ¿no? Y comentarios del tipo, tu peluquero es antimadridista, tu peluquero es culé, tu peluquero no te quiere bien, tu peluquero no utilizó tijera y maquinilla, utilizó una corta césped. Debo de reconocer que cuando leí este comentario me imaginé a Xavi con la corta césped, ¿no? Pero bueno, es normal, están familiarizados. Mucho cachondeíto, ¿no? Mucho cachondeíto. La verdad que no me extraña. Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Sí, mucho cachondeíto ayer, lo sé, lo vi, aunque debo de reconocer que me alegrasteis un poquito la tarde y alguna que otra risa, solté, la verdad. Hay que tomarse las cosas con humor, ¿no? Hoy vamos a tener un vídeo variadito, ¿no? En el que vamos a tocar varios temas. Va a haber un tema troncal, que va a ser el que nos lleve más tiempo porque hay que leer un artículo y hay que explicarlo bien. Y es que el Real Madrid y la Liga se van a sentar en un banquillo, en un juicio, por un entramado que viene ya de lejos y ahora veremos de qué se trata. Si después de esto sigue alguien predicando que Tebas es madridista o Tebas ayuda al Madrid o estas cosas que se suelen inventar desde Can Barça, es para ponerle una camisa de fuerza. Hacedme caso, ahora os voy a leer el artículo, es un tema importante. También vamos a hablar de Jude Bellingham, que ayer fue el salvador de Inglaterra, el MVP, el que metió el gol, dio declaraciones, habló del Real Madrid y puso a más de uno a mamar. Y yo voy a pasar facturas porque ciertos comentarios no pueden pasar en balde, ¿de acuerdo? Pero también vamos a tratar, sí, el enésimo robo del FC Barcelona, sí, lo sé, el FC ahora mismo no existe, por lo menos a nivel profesional. Primera división, segunda división, bueno, ya sabéis, bueno, segunda división creo que sí, ¿no? Por los puestos de ascenso, creo recordar. Pero también juegan filiales en primera RFE para lo mismo, ¿no? Para ascender a segunda división y demás. El tangazo que emitió el Barcelona, el filial del Barcelona, ayer no está en los escritos. También vamos, bueno, os quiero decir, aunque esto va a tener un vídeo por separado, intentaron, bueno, quisieron, mejor dicho, atentar contra el Real Madrid. Esto es para que tenga un vídeo aparte, lo explique bien, porque es un tema muy delicado, pero quería que lo vierais para que veáis en qué mundo vivimos, ¿no? Porque esto, esto no sé cómo puede suceder a día, a día de hoy. Así que, bueno, no me enrollo más, no hablo más, vamos a reaccionar a todo esto y a todo lo que vaya saliendo. No sin antes recordaros que interactúes con el vídeo, que comentes, que compartas, que, por supuesto, dejes tu like, que nos ayudas muchísimo. Y que te suscribas para que la familia madridista siga creciendo. Empezamos. Lo primero que quiero decir, y muchos de vosotros sabréis, es que yo, de manera ferviente, ¿no? He pedido el Balón de Oro para Vinicius Jr., pero esto no significa que, por ejemplo, Jude Bellingham no se lo merezca, ¿no? Y viéndolo de ayer, digo, sigo pensando que Vinicius se merece el Balón de Oro, ya no solamente por lo que ha hecho encima del césped, ¿no? Marcando ese gol en la final, marcando, bueno, haciendo ese partidazo, ¿no? En los dos, en los dos partidos frente al Bayern de Múnich, sino por la temporada que ha hecho en general, sino por el contexto. Por lo que ha tenido que superar, por lo que ha tenido que mejorar, por lo que ha tenido que luchar también, ¿no? Y sería una bofetada con la mano abierta en forma de karma a todos aquellos que algún día lo intentaron ningunear. Pero viéndolo de Bellingham, tío, también se lo merece. Es que también se lo merece Bellingham. Ojalá se pudiera compartir el Balón de Oro para los dos, ¿eh? Bellingham, que fue el mejor de su equipo, aquí lo estamos viendo. Un Bellingham que marcó el gol. Un Bellingham que fue el mejor del partido, según la UEFA, ¿no? Según la organización de la Euro. Y que posaba de esta manera, ¿no? Fíjense, os voy a dejar por aquí algún que otro comentario. Tenemos a David Bernabéu, ¿no? Que cuando lo fichó el Real Madrid decía esto. Que era un mindundi. Que era, bueno, ya lo estáis viendo. A ver, es David Bernabéu. Tampoco se puede esperar mucho de él, ¿no? Pero también hay otros comentarios, como este cule de aquí. Y que decía que estaba ansioso de que empezara la Euro. Porque era donde se le iban a ver las vestiduras a Jude. Y que, bueno, iba a ser un Oriol Romeo de la vida. Ven el fútbol de espaldas. O sea, es increíble, ¿eh? La ignorancia y, no sé, el ridículo diario que perpetran, ¿no? En redes sociales. Y, bueno, estamos viendo alguno más. Bellingham, ¿os asusta que ahora parece que es el futbolista de moda? Bueno, es el futbolista de moda porque casualmente le caen todo dentro del área, ¿no? Porque... A mí lo que más me ha gustado ha sido cuando le preguntaron por el gol, sus objetivos y demás. Que se acordara del Real Madrid. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Dice, mi gol. Son cosas, valores, mentalidad que me han enseñado en el Real Madrid. Está con su selección. Le preguntan por su gol, por su actuación, por sus objetivos con la selección. Y dice que va a poner en práctica lo que ha aprendido en el Real Madrid. Que es, bueno, ir a ganar, ganar el torneo. En fin, la entrevista se alarga. Pero, bueno, la mentalidad que él tiene en el Real Madrid de ganarlo absolutamente todo. Fijaos que Inglaterra, a mí no es una selección que me caiga especialmente bien. Pero Jude Bellingham me cae fantásticamente bien. Así que me alegro muchísimo por ti, Jude. Te lo mereces también, macho. A ver si llegas lejos en la Eurocopa. Me alegraría muchísimo por ti. Y nada, un futbolista nuestro acordándose de nosotros, de nuestro club. Y además siendo el mejor. Otro día en la oficina. Cambiamos totalmente, Betercio. Porque nos hemos levantado con esta noticia en la mañana de hoy. Así lo adelantan los medios de comunicación. La Liga y el Real Madrid se verán en el Tribunal Supremo por el reglamento audiovisual. Esto es algo que viene, si no recuerdo mal, desde el año pasado. O sea, viene de lejos. ¿De acuerdo? Vámonos al... Bueno, al cuerpo de la noticia. ¿De acuerdo? El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de la Liga contra la sentencia de 2023. Como bien digo, esto venía del año pasado. En la sección sexta de la sala del contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, que estimó parcialmente el recurso del Real Madrid contra el reglamento para la retransmisión televisiva de la Liga. Según informa el confidencial de acuerdo, en un auto del 22 de mayo, la sala de lo contencioso concluye que el caso presenta interés para la formación de jurisprudencia y acuerda revisar el procedimiento sancionador que la Liga aprobó para los clubes a partir del 2016. La patronal apoyó su sistema de sanción en el Real decreto que el gobierno había aprobado sobre la explotación de contenidos audiovisuales en el fútbol profesional. Esta norma ordenaba constituir un órgano de control al que se le otorgaba la siguiente competencia en la Liga, establecer el patrón para la producción y realización de la grabación audiovisual de las competiciones oficiales de carácter profesional, que asegure un estilo común que fomente la integridad de la competición, el cumplimiento de la reglamentación vigente sobre la celebración de los partidos y el valor del producto. No sé si aquí tiene algo que ver también lo de que las televisiones y demás entraran dentro de los vestuarios, que pudieran escuchar las conversaciones. Ha habido imágenes dantescas totalmente, de televisiones, de cámaras que han entrado a vestuarios, de gente en pelotas prácticamente, de calzoncillos sucios ahí tirados, o sea, un esperpento que yo no sé muy bien para qué quieren entrar las cámaras en estos vestuarios. Creo que también va por ahí la cosa porque el Real Madrid se negó en rotundo y de hecho es el único club, si no recuerdo mal, lo mismo me olvido de alguno, que se opuso a todo esto, ¿de acuerdo? Así que, bueno, el Real Madrid, como siempre, en contra de lo que no debe de ser, se podría decir. Y eso te acarrea, pues, problemas con la liga, ¿no? Del madridista Tebas, ¿no? La patronal apoyó su sistema de sanción en el real decreto que el gobierno había aprobado sobre la explotación de contenidos audiovisuales en el fútbol profesional. Esta norma ordenaba constituir un órgano de control. Bueno, esto ya lo hemos leído, ¿vale? Lo siento. Al trasladar esta competencia a su reglamento de 2016, la liga estableció un sistema sancionador en el que cada infracción se valora con puntos negativos y con valor monetario. Al final de la temporada, la suma de puntos negativos se traduce en cantidades que el club o sociedad anónima deportiva tendrá que pagar. Todo lo que sea que la liga gane pasta, Javier Tebas lo hace, ¿eh? O sea, señala él mismo las cantidades recaudadas a través de estas sanciones. Se destinarán a mejoras de la retransmisión audiovisual. La liga dejaba ese control en manos de un director de partido que rellenaría una lista de comprobación con los incumplimientos, pero la Audiencia Nacional no admitió esto en 2023, ¿no? Esa fórmula genérica, por así decirlo. La liga aprobó un segundo reglamento para la retransmisión televisiva que está vigente desde la temporada 18-19 y alega ante el Supremo que queda esta materia fuera del ámbito de lo contencioso administrativo. La patronal aduce que el reglamento para la retransmisión televisiva es una norma de organización de la competición ligada a un aspecto concreto de dicha organización y su explotación económica y recoge las previsiones y compromisos adquiridos con los clubes y sociedades anónimas deportivas con la liga para conseguir una mejor explotación de los derechos audiovisuales tratándose del ejercicio de la competencia privada, ¿no? También, para terminar el artículo, dice El Confidencial también da cuenta de otros aspectos de objeto de impugnación. La Audiencia Nacional anuló otros apartados del reglamento que se centraban en las instalaciones de televisión y en el contenido previo y pospartido lo que incluía controlar la retransmisión de aspectos como los vestuarios, ¿ve? Lo que os iba diciendo, aquí es donde reside todo El Real Madrid no quiere que se entre a las charlas ni que se grave a los jugadores, ni que se grave al entrenador ni que se grave nada de lo que pasa en el vestuario, ¿no? Un poco de privacidad, por el amor de Dios y menos show dantesco El show está bien en el fútbol Pero eso me parece que es un poco... Otra cosa es a pie de campo Otra cosa es que, por ejemplo, hay un tiempo muerto por hidratación y quieras escuchar lo que se dice Bueno, eso entra dentro de lo normal Pero entrar dentro del vestuario en un pospartido cuando hay gente duchándose No sé, es de mal gusto o hay que dar una reprimenda No, no lo veo, la verdad No lo veo, ¿no? Bueno, los vestuarios Las llegadas de los equipos Esto lo veo normal, ¿no? La inspección de campo Entrevistas a entrenadores y jugadores y ruedas de prensa El problema es que el Real Madrid no le quiere dar nada a esta gente No tiene necesidad No tienen De verdad que no Lo que pasa es que tener este tipo de contenido del Real Madrid pues genera lo que genera, ¿no? Después lo suben a redes sociales Lo suben a diferentes plataformas y ganan dinerete La Liga alega que lo único que buscaba con estos apartados era garantizar el patrón que le había conferido el gobierno en materia audiovisual Se precisa de la colaboración de los clubes participantes en la competición Un deber de colaboración que se extiende a cuestiones de asesorías al evento deportivo La última palabra al respecto al ámbito espacial y temporal la tendrá ahora el Supremo donde el Real Madrid también se ha personado ya para defender sus intereses Así que me parece perfecto que Florentino Pérez aparte de fichar aparte de hacer un equipo ganador aparte de tener una sección de baloncesto increíble aparte de tener a Bellingham Vinicius, Mbappé y todo esto también luche por los intereses extradeportivos del club Así que Florentino larga vida al rey larga vida al rey eres el mejor tío y nada espero que tengamos muchos éxitos y creo que va a ser así porque Florentino no se mete en este tipo de fregaos si no es porque tiene ya algo en mano Os quiero enseñar lo siguiente ¿Vale? Yo recuerdo por ejemplo cuando Nacho le propinó aquella patada a un jugador del Girona que todo el mundo al unísono incluso yo en mi canal dije Nacho se le fue la pinza con 3-0 no debió de haber hecho esta entrada era roja se acabó era roja o sea lo que es roja no se puede o sea no vamos a ser unos fanáticos aquí más allá de lo establecido o sea esto es roja como una catedral se pidió se dijo y aparte se montó una cacería encarnizada hacia Nacho y esto fue lo que pasó ayer con el Barcelona es en un partido de playoff esto no fue ni tarjeta amarilla chicos ni tarjeta amarilla ¿vale? el plantillazo es terrible la zona donde le mete el plantillazo es terrible y aquí no pasó absolutamente nada repito aquí sí que hay más cámaras que en un partido convencional de primera refef aquí hay mucho seguimiento porque no hay fútbol y se le da mucho bombo a este tipo de partidos y oye me parece genial que esto no haya sido nada me parece increíble pero lo peor no es esto es que un jugador del equipo rival se iba absolutamente solo hacia portería estamos viendo como el árbitro incluso señalizando da permiso para que se siga jugando para que el balón entre en juego para que se reanude el partido y cuando ve que el jugador se va solo dice que no que no vale que hay que repetirlo que no vale o sea que no que te ibas solo que no me he dado cuenta no, 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 no 20 para atrás que esto no entraba en el plan ¿no? te digo que no antes te digo que sí ¿no? te lo señalo con el brazo ahora te digo ahora te digo que no chico que te ibas solo y claro puedes marcarle al Barça y esto es lo que sucede fijaos el tweet de Hechicero ¿no? que es un colaborador si no recuerdo mal de Footballgate por supuesto no muestra su imagen ni nada porque se mete en temas muy muy punzantes ¿no? se podría bueno o delicados como lo queréis llamar pero siempre con la verdad ¿no? y fijaos es que después de que de que se sepa ¿no? a raíz de lo de Negreira que se le pagaba a diferentes diarios deportivos ciertas cantidades astronómicas cientos de miles de euros en algunos casos ¿no? para tener buena prensa también se sabe de que bueno se le pagó también a Transfermarket y a ciertos ciertos bueno ciertos grupos ciertos canales por así decirlo perfiles de redes sociales ¿no? y aquí citando Archivo Bar que ya os he hablado de él en más de una ocasión siempre bueno es que Archivo Bar dice que si hubiera sido por el Bar si el Bar hubiera actuado bien hubiéramos empatado a puntos con el Barcelona en Liga o sea hubiéramos ganado por el golaveraje ¿no? pero que hubiéramos empatado a puntos en Liga esto es lo que dice Archivo Bar y aquí lo está dejando en evidencia ¿no? como diciendo este esta página es una de las que están pagadas yo no lo sé ¿eh? pero da a entender esto y no me extrañaría tampoco ¿eh? o sea en el mundo en el que vivimos ya no me extrañaría absolutamente nada y como bien digo os voy a dejar aquí el titular de lo de de lo del atentado que intentaron hacer frente bueno a los jugadores del Real Madrid al Real Madrid como tal y tendréis vídeo esta tarde hablando del tema entre otras cosas porque me parece un tema bastante espinoso y que hay que tratarlo con delicadeza porque no sé a Youtube como le gusta bueno no sé a Youtube como se toma este tipo de temas así que bueno veremos a ver como lo hacemos así que nada por aquí lo dejamos vídeo completito ¿verdad? así que nada ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto no opinéis de mi peinado por favor os lo pido o sea no ya vale y por supuesto ahí estaré para leeros comparte suscríbete y todo esto y nos vemos en el próximo chao 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 chao